Aquí vamos, ya hemos empezado la ruta, una ruta suave, la misma que hice la otra vez del video anterior aquí en el Bonelli Park, que es la vuelta al lago y eso es todo. Luego vamos a ir al mirador y luego pues vamos a bajar por la misma ruta, solo que esta vez no voy solo, voy con unos familiares y pues es mejor andar acompañado que andar solo porque cualquier cosa pues tenés un auxilio. Ya se está rebalsando el lago. Como por las lluvias ha subido el nivel de agua. Sí, mira, aquí va a estar. Ajá. Sí, está bien alto. Sí, no lo había visto nunca. Sí, mira, esas casetas de los guardavidas, estaban sobre la arena. Sobre la arena, claro. Y hoy... Y bastante arena. Ajá, y hoy, hoy... Mira esa cosita celeste. No, hombre, de veras que el nivel del mar, el nivel del lago ha subido. Subió bastante. Increíble, vajo. Uy, yo tan cerca que lo tengo, casi nunca vengo. ¿No harías aquí casi? No, fíjate que no. Ey, mirá, vos. Mirá las mesitas. Está inundado. Está inundado, ¿verdad? Ey, p... Ya casi llegamos, vos. Ahí donde están esos pajaritos es donde está el faro. ¿Cómo meterlo allá? ¿Aquí a la derecha? ¿Después le das a la izquierda? No, hombre, todavía no. Cuando bajemos. A la izquierda. Aquí a la izquierda. Ahí está William, ¿vas con todo? Aquí es la... Esa es la derecha. Solo es este pedacito de ahí es cemento. Aunque no creo porque está liso, vos. Está subida. Está subida. Está subida. Ahí va Excalibur con todo. Tipo Tigre. Vamos, que equilibre. Esas puertas de allá son más chivas, vos. Pero... Pero mirá, vos, la subida. Bien, perdóname. Sí. Es que es bien completo. Sí, hay de todos, hombre. Te espinaste el chiquito. Vaya estufas. Has triunfado, William. No, hombre, William. Psicológico. Ya está lloviendo. Está rico el agua helada. Lástima que está cerrado, ¿no? Porque al fondo se ve las montañas con nieve. Y me encanta este lugar, me. Bueno, entonces le damos ya para abajo, pues. Entonces, ¿me siguen, va? Dale. Vamos, voy a agarrar un poquito de tierra, Equilibrium, y me voy a parar y después vemos. Cree que sube William eso. Cree que sube allá, ¿no? Sí. Va. Sí, ¿por qué? Porque no podemos ir por cemento, pero la gracia irse por tierra, pero si no te... Va. Yo creo que no es esta la que... Sí. Yo creo que no es esta la que vamos a subir, sino que es una que está así, pero hay una pequeña subida. Pero déjame, va. Aquí, echa tu nalga para atrás, William, así. Sí. Sí. Usa más el trasero que el delantero. Aquí está un poquito mojado. Hay que tener mucho cuidado porque está liso todo. Sí, sí, sí. Despacito porque es nuevo, pues, y esto tiene un poquito de dificultad, pues, pero... Despacito se va dando, va. La cosa es de que como sos nuevo y no conoces el camino, no sabes dónde, dónde es más, o sea, dónde te tenés que ir, pues. Vamos a ir a ver cómo bajan. Y, ojo, híjole. Casi equilibrio. ¿Tiene una llanta, viste? Sí. Vamos. Te salvé, ahí. Sí, te salvaste. Es que usaste el freno delantero, va. No, no iba frenando. No iba frenando. Yo vi como que se te fue la llanta como en un canal, va. ¿En un bache o algo así? Ajá. Esta es una ruta, mira. Pero nosotros vamos a agarrar otra. ¿Tiene el cuerpo para atrás para que se te aporte a esta? Sí, exacto. Aquí vamos a cruzar a la derecha, más adelante. Aquí le vamos a dar para acá. Ponerla, la velocidad dura para que, para que a la hora de pedalear otra vez tengas, tengas tracción. Vamos a ir despacito porque hay que ir pendiente de los demás. Y el colirio, ahí viene. Y el colirio, ahí viene. Sí, aquí está más yuca. Después de esto hay una pequeña subida y después viene, uno anda bien, bien yuca. Pero podemos bajarnos y salir a la calle si no te lo quieres dar. ¿Cómo lo hagamos? Sí, pero ya te digo, cuando subamos, cuando lleguemos a aquellas piedras que están allá, para abajo está yuca. Sí, pero ahí sí vemos, si te sentís bien, le damos y no, vamos por cemento. Sí, sí, exacto. Y frenar, frenar con el de atrás, poquito el de adelante y echa tu cuerpo para atrás porque si no te vas a ir. ¿Echa tu cuerpo? ¿Bajando? Sí, 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 sí. Y tienes que echar tu cuerpo, la nalga lo más para atrás. Bajate, te vas a caer. ¿Va a salir el diosito? Sí. ¿Es lo que me salvó allá, que iba el cuerpo para atrás? Sí. Sí, para alguien que no está tan acostumbrado, pues sí, tiene una dificultad bastante, bastante grande. Porque no se logra apreciar en el video, pero sí está un poco más complicado. Y la otra bajada, que es más bonita, tiene más dificultad, pues. Pero es bonito esta ruta. Y aquí han andado caballos porque ahí está el excremento. ¿Qué pasó, Colirio? Sí, me quedó trabada la llanta ahí. Sí, es que hay mucho lodo, ¿verdad? Te puedes ir aquí o aquí, cualquiera de los dos lados. Yo pues me voy por acá. Está muy aguado vos. Dale por el otro lado. Sí. Oye, qué bonito está aquí, me. Aquí pasa agua, pero está más bonito vos. Aquí está muy aguado. Qué bonito está, me. Esto viene por diferentes rutas. Te me hunda la llanta. Ah, pues veníte por acá. Dale, William. Con todo. Ahí hay una puesta. Agarré impulso. Eso, William. Qué chivo está, me. Bien chivo, me. Uy, ya no, me está chulada, me. Estoy súper contento aquí en esta. Está mentira el agua. Está súper chivo, wow. Ey, Bob, mira. Ya te digo, la bajada de allá, si esta la viste difícil, esa está horrible. Nos podemos ir aquí, si querés. Si no, pues, vemos y nos tiramos. Sí, es más difícil o menos. Sí, yo te digo, está bien difícil ahí, pero es bonito. Es hasta vergona, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero hay que irse con todo, ¿verdad? Con todo. Y hay una que bajas por aquí, mira. Más pro todavía. Dale con todo. Con todo, ¿con todo, Colibrium? Con todo, no paré. En medio era con todo. Ajá. Pero ya te digo, nos podemos salir aquí y nos vamos por cemento. O si querés ir a ver allá, pues, también le damos allá, solo para ir a ver. O sea, yo considero que para vos está muy difícil. Bueno, démosle aquí, pues. Sí. Poco a poco, démosle. Ajá. Vos no querés ir a ver allá, solo, solo para ver. Está muy cerca la calle de Lodo, la verdad. Démosle ahí. Démosle, pues. ¿Y aquí dónde? Pero si querés regresemos, salimos por allá porque va a ser más fácil. Aquí hay una... ¿Más de fidel, va? Sí. ¿Por dónde? ¿Por ahí, quizás? Se puede hacer un montón más soñato. ¡Más de fidel! ¡No, vamos a ir a ver! Aquí vamos a salir, William. Está más fácil. No, pero veníte aquí, William. Este William es pelado. ¡Con todo, con todo! ¡Y eso, William, con todo! ¡Hola! Si querés, si querés, le damos por aquí para subir. ¿A la derecha? ¡Ajá! ¡Hola! ¿Estás aquí? ¿Sí, aquí? O... Yo creo que esta es la que te lleva a la punta de la montaña. Pero hay una vista del lago bien bonita. Pero hay una vista del lago bien bonita. Vaya, mira, aquí es donde les digo. Sí, digo. Bonita esta vista. Podemos subir más. Esperemos a William que descanse y después le damos. ¿Vos cuándo te vas? El 27. El 27. Yo me voy el 28. Ah, bueno. ¿El 12 de aquí va? Sí. Te digo, me... Lástima que tenés que subir y esforzarte, pero... Sí, pues... Esta cosa no tiene precio. No lo trata. Sí, bueno. No van a ir en la prensa. Pero falta que subamos allá para... Pero es... Es la misma vista. Si querés, nos regresamos. Sí. Porque es lo mismo que vamos a ver. Sí, ya.